Hoy nuestra ruta nos lleva a Villanueva del Rosario... ...en la Sierra Norte de Málaga... ...un pueblo blanco custodiado por un hermoso entorno natural... ...fuente de vida y riqueza... ...y por el imponente Pico Chamizo... ...la segunda cumbre más alta de la provincia. En este viaje al corazón de Andalucía... ...vamos a recorrer hermosos paisajes... ...repletos de una afrondosa vegetación y abundante agua... ...y a conocer la historia y el presente... ...de una localidad que también apuesta por el arte contemporáneo... ...y en el que se pueden degustar sabores de ayer y de hoy. Comenzamos en la Plaza de la Constitución... ...en el centro mismo de la localidad... ...en la parte más antigua del pueblo. Aquí se levanta la iglesia... ...un edificio del siglo XX... ...construido sobre el templo original del siglo XVIII. Al frente se sitúa el edificio del reloj del siglo XIX... ...que ha tenido diversos usos a lo largo de su historia. Pero Villanueva del Rosario no siempre se ha llamado así... ...ya que su nombre original cambió en el siglo XVIII. El pueblo se llama Villanueva... ...no es un pueblo muy antiguo... ...pero su nombre sí que es nuevo... ...esto se llamaba el Saucejo... ...porque había muchos sauces... ...y llamaban la Puebla del Saucedo... ...esto pertenecía a Archidona, a los duques de Osuna... ...hubo una guerrilla a partir de 1812... ...cuando un pueblo se podía hacer independiente... ...con mil habitantes... ...entonces hasta el año 1835... ...no se hizo independiente... ...estamos en terreno sísmico... ...eran albañiles muy sabios... ...y edificaron en un sitio que no se mueve. Continuamos el paseo por la localidad... ...con travesías de casas blancas... ...en las que la vida fluye sin prisa... ...en el camino encontramos... ...diversas calles escalonadas... ...que comunican la parte alta del pueblo... ...con la más baja... ...y una plaza en la que antaño... ...se celebraban las corridas de toros. La cercanía de la sierra... ...hace que en invierno las temperaturas sean bastante bajas... ...por eso la gastronomía tradicional de Villanueva del Rosario... ...está repleta de platos contundentes y sabrosos... ...perfectos para combatir el frío. Entre la oferta gastronómica de este pueblo... ...encontramos recetas ancestrales. Intentamos ofrecer un producto... ...digamos de casero... ...de la comida de muchas cucharas de lo antiguo... ...de lo que siempre se ha comido... ...aquí en Villanueva y Rosario... ...es un plato muy típico... ...el aliño de setas, con patatas, morcillas, setas... ...los calles, otro plato muy típico de aquí... ...al igual que a las migas. Nuestra siguiente parada nos lleva a la Fuente Vieja... ...que durante siglos... ...ha abastecido de agua a la población... ...conserva la piedra original... ...y la huella que han ido dejando los recipientes... ...que se usaban... ...para llevar el agua a las casas. Nos encontramos en la fuente... ...que se llama en el pueblo la Fuente Vieja... ...porque era la fuente primitiva... ...tiene un caño, porque era para beber... ...y su pelo para llenar... ...sobre todo los cántaros... ...hay un pilón más grande... ...donde bebían las bestias... ...ha quedado como reclamo turístico... ...se ha conservado muy bien... ...como un sitio para beber... ...porque el agua es potable... ...como recuerdo de cómo era la vida antiguamente... ...y de aquí arrancan muchos... ...casi todos los caminos... ...que llevan a las sierras. Seguimos pues, uno de esos caminos... ...que nos llevará al Pico Chamizo... ...nada más salir del pueblo... ...nos encontramos con la ermita de la Virgen del Rosario... ...y justo enfrente... ...una pronunciada cuesta... ...que nos conduce hasta el nacimiento del chorro... ...atravesamos un estrecho puente de piedra... ...para situarnos en el centro de una pequeña poza... ...y contemplar cómo el agua discurre con fuerza... ...por la pequeña cascada de escalones de piedra y musgo... ...sobre el lecho del río crece una exuberante vegetación... ...tanto que las ramas de los árboles que lo rodean y ocupan... ...se cruzan y entremezclan sobre su cauce... ...arrullados por el murmullo del agua. Retomamos de nuevo el camino... ...entre pistas y senderos que forman parte... ...de la gran senda de Málaga. Nos sumergimos de nuevo en el bosque mediterráneo... ...de Villanueva del Rosario... ...en la Sierra del Hondonero. Es en esta parte donde se encuentra el quejigal de Hondonero... ...un entorno en el que crece este tipo de roble... ...y en el que abundan también los olivos... ...aquí podemos descubrir... ...uno de los secretos del quejigo. Tenemos la curiosidad de que tiene estas cositas... ...y en este caso lo que tenemos aquí... ...no es un fruto... ...esto es un maravilloso nido... ...que la naturaleza que es sabia... ...pues fijaros lo que sucede... ...sucede que viene un himenóptero... ...una avispa... ...y hace la puesta de su huevecito... ...en el brote tierno de Carcus faginia... ...que es el nombre del quejigo... ...en reacción para defenderse de esa puesta... ...Carcus faginia, el quejigo... ...genera este maravilloso nido... ...esto es un nido... ...que va a ir envolviendo y protegiendo... ...ese huevo... ...la larva pasa a ser adulto... ...excava la galería... ...y por este agujerito... ...ha salido. Nuestra siguiente parada nos lleva al mirador de Ondonero... ...que ofrece unas magníficas vistas de la comarca de Antequera... ...con el torcal al fondo. Pero este paraje guarda otro secreto... ...unas pequeñas lagunas... ...que se nutren del agua de la sierra. Bueno pues hemos llegado aquí... ...a las charcas estacionales... ...que tenemos... ...en la parte alta de las dehesas de Ondonero... ...ya estamos cerca del pico Chamizo... ...aquí estamos a una altura ya de los 1200 aproximadamente... ...entonces... ...estas son unas charcas estacionales... ...en el sentido de que sólo tienen agua... ...en periodos húmedos... ...sucede que... ...como no hay muchos sitios donde beber por aquí... ...la fauna en general tiene que venir a beber a estos sitios... ...de hecho... ...se ha hecho aquí un observatorio de aves debido a eso". Esta sierra es un lugar perfecto... ...para los amantes del turismo activo... ...y sobre todo de la escalada... ...que ofrece alternativas... ...para todos los niveles... ...pero en la zona también encontramos... ...una vía ferrata... ...muy accesible para personas poco experimentadas... ...en esta disciplina. La ferrata de Ondonero... ...que aquí se conoce como la de la bola... ...por la piedra solitaria y redonda... ...que corona la cima... ...nos regala unas vistas privilegiadas del entorno... ...de las llanuras y crestas de la sierra... ...y de las comarcas cercanas. Retomamos de nuevo el camino de la Gran Senda de Málaga... ...y seguimos ascendiendo... ...llegamos así al mirador del Alto Ondonero. Bueno pues, ya estamos cerca de la altura... ...más alta de toda esta cordillera... ...que es el Chamizo... ...uno de los picos más altos de la provincia de Málaga... ...estaría por detrás de Maroma... ...aunque su cumbre esté en Granada... ...y estaría por detrás de Torrecilla allí en Ronda... ...y aquí pues estamos con 1.640 metros... ...ahora nos vamos a acercar al mirador de Londonero... ...desde donde podemos contemplar... ...parte de la provincia de Cádiz... ...Torrecilla, Ronda... ...Sevilla, La Campiña se ve perfectamente... ...un poco ya aquí más hacia el norte... ...pues se llegan a ver parte de lo que es la provincia de Córdoba. Nos quedan ya pocos metros... ...para llegar a la cumbre de El Chamizo... ...el techo de la Sierra de Camarolos... ...al fondo se adivina ya nuestro destino... ...en el horizonte se descubre un paisaje asombroso... ...360 grados de visibilidad... ...muy cerca del cielo... ...y donde la mirada se pierde... ...en las cumbres y valles de Andalucía. El viajero tiene diversas opciones de alojamiento... ...entre ellas la posibilidad de sumergirse de lleno... ...en el paisaje en un espacio que conjuga... ...tradición y vanguardia arquitectónica. Principalmente lo que le llama la atención... ...es el encontrarse pues este oasis de paz... ...en medio de un campo de olivos... ...claro a nivel arquitectónico... ...esa fusión de estilos... ...tenemos lo que es el cortijo tradicional... ...que tiene una decoración un poco más rostiquita... ...donde predomina el olivo... ...y luego tenemos un edificio contemporáneo... ...ha estado premiado a nivel internacional en 2021... ...con una decoración pues más moderna... ...entonces esta fusión de arquitecturas... ...es lo que le da esa singularidad. También ofrece la posibilidad de probar la gastronomía de la zona... ...rodeado de enormes ventanales... ...que sumergen al visitante en el paisaje. La cocina que intentamos hacer aquí es una cocina tradicional... ...mediterránea... ...por ejemplo tenemos el plato de bacalao... ...con un puré de guisante... ...lleva un tapenade típico con aceituna negra... ...y un crujiente de jamón también de aquí de la zona. El otro plato es una crema de puerro... ...sencilla, fácil, con sus verduras... ...luego lleva un crujiente de jamón... ...y un poquito de perejil. De regreso a Villanueva del Rosario... ...vamos a conocer otro referente de la vanguardia... ...una residencia artística... ...dirigida por una pareja de creadores... ...que fomenta la interacción del arte... ...con su entorno y con el pueblo. Rara es un proyecto que nace en 2018... ...y nace con la idea de ser un espacio... ...de creación contemporánea... ...tenemos residentes o residentas... ...que vienen a desarrollar distintos proyectos creativos... ...y entre medias vamos mezclando... ...con exposiciones como la que tenemos ahora... ...intentamos que sea un espacio vivo... ...que sea un espacio multidisciplinar... ...y en el que el arte, bueno pues conviva... ...dentro de este municipio". La residencia que abre sus puertas... ...a los visitantes cada fin de semana... ...expone las piezas de los artistas... ...que allí trabajan y se alojan... ...y que inundan cada rincón... ...de esta casa tradicional rehabilitada. Yo creo que la necesidad de crear raras... ...nace cuando nace nuestra hija, Mina... ...y entonces nosotros pensábamos... ...que esto iba a ser un campamento base... ...que no íbamos a poder ir los fines de semana... ...pero cuando nace nuestra hija aquí... ...nos damos cuenta que vamos a echar raíces... ...es cuando decimos... ...bueno aquí en este pueblo... ...faltan cosas para nosotros ¿no?... ...que nosotros nos dedicamos al arte... ...semos los dos profesionales del arte contemporáneo... ...pues no queremos que nuestra hija... ...tenga ese tipo de carencias". Pero Villanueva del Rosario cuenta con otro referente... ...la exposición de José Hernández... ...Premio Nacional de Bellas Artes en 1981... ...que vivió aquí casi hasta el final de sus días... ...y que hoy muestra... ...parte de su obra en una exposición permanente. Villanueva del Rosario es una tierra sorprendente... ...con un carácter marcado por la riqueza... ...de la Sierra Norte de Málaga... ...un lugar hecho de piedra y agua... ...en el que la naturaleza se muestra en todo su esplendor... ...y que regala a los viajeros... ...una belleza insólita... ...fruto de la fusión, de la vanguardia y la tradición.